Peticiones. Buenas, Nicolás Rodnicki de FIFA. Tengo una pregunta para Pedro y una para Jessica, si se puede. Pedro, me gustaría saber si pensás que el partido de mañana va a ser parecido al de la Euro, la clasificatoria de la Euro Sub-19. Y Jessica, de tu parte, si a partir de ahora, que saben que están haciendo una campaña que ya es histórica, creen que el equipo va a tener menos presiones y puede haber un Holanda todavía más suelto. Gracias. Bueno, en relación a ese partido, sí que fue durante esta temporada, pero hay bastantes jugadoras que son diferentes. Pienso y así se lo transmito, y creo que esta competición nos lo ha mostrado. Aquí no hay ni favoritos, ni equipos mejores, ni equipos peores. La historia de cada partido empieza cuando pita el árbitro, y esa historia la tenemos que escribir desde cero. No podemos pensar en lo anterior porque todo es cambiante y la motivación de una semifinal de un Mundial es tan especial que se pueden ver cosas que se salen del guión en cualquier momento. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? en lo que yo decía antes, es un equipo muy fuerte y un equipo y un equipo y cómo se trabajan juntos y ayudarles a cada vez a trabajar juntos que eso es realmente un equipo y yo soy muy muy trotsado pero no, nosotros tenemos todo el equipo, pero finalmente y vamos a decidir las jugadoras en las jugadoras en las jugadoras en las jugadoras en las jugadoras Gracias, buenas tardes, Fabio Cruz de la Emisora Puntos 5 en Bogotá, Colombia Para quien y para Ana su concepto lo que representa esta semi para los profes, cómo llegan sus equipos, profe Jessica y Pedro después de esta intensidad de partidos y también de recuperación sobre todo en ese tema y de cierre, profe Pedro Salma, le pregunté cuándo terminó el compromiso pasado con México y dijo que terminó con alguna molestia que venía con alguna carga física además cómo está ella para este partido, gracias, muy amable Bueno, respondiendo a lo que nosotras supone una ilusión enorme poder participar en esta semifinal poder estar entre las cuatro mejores elecciones del mundo es algo que todo el mundo sueña también soñamos con conseguir la clasificación y poder pasar a esa final pero bueno primero el partido de mañana que seguro que será un partido súper bonito de ver, súper bonito de vivir y nada, sobre todo disfrutarlo porque pues es una oportunidad única en la vida que no todo el mundo puede disfrutar para nosotros, con muchas gracias Yo he jugado con la segunda finalidad. Yo he jugado con la segunda final. También jugado a la segunda final. En también jugado en el jugador. Pero puede haber de todo. Pero puede ser muy bien. Y lo que hay que jugadoras. Y vamos a hacer todo lo que ha hecho. Para probar las tres puntos. Y eso es muy bueno. Muchos fans. Ellos están en el jugadoras. Y están en las las líneas. Y yo, yo. y yo creo que es muy bien y es un buen jugador creo que el entorno a la pregunta es un jugador es muy difícil jugador en un jugador con un jugador con un jugador con un jugador y el jugador de jugador para que se Así que se sabe que tiene mucho impacto en un jugador. Pero finalmente es la ruta hacia el topo. Y también hay que tener que ver este tipo de jugadores, para que finalmente el sueño de cada jugador pueda darse a un equipo de A-team. Como dice mi compañera, es un torneo muy exigente. Que lleva a las jugadoras al máximo. Yo creo que no es salma cualquier jugadora. Acaba con cansancio muscular cualquier partido y necesita recuperarse. Esperamos tener a todas las jugadoras disponibles para el día de mañana. Sobre todo para que puedan disfrutar de este momento, como dice mi capitana, único en su vida. No sé si jugando 10, jugando 50 o jugando 90 minutos. Pero me encantaría que todas puedan disfrutarlo. Sabiendo que es exigente. Que nos van a llevar físicamente al límite. Y que acabaremos muy cansadas. Y necesitaremos utilizar todos los medios de recuperación como estamos haciendo. Buenas tardes, Fabián Morbon de Teletica de Costa Rica. Mi pregunta es para Ana y para Kim. ¿Cuál es la principal virtud que analizan de su rival para la semifinal de este jueves? Bueno, creo que por lo que hemos estado viendo en los diferentes partidos que llevan y lo que nos han podido mostrar nuestros entrenadores. Son un equipo muy fuerte defensivamente. Que también tienen unas transiciones muy poderosas. Y que, bueno, al final son jugadoras físicas que cualquier situación, ya sea uno contra uno o en ABP o en cualquier situación que se dé en el juego, son poderosas. Pero, bueno, creo que tenemos armas para poder hacerles frente. Y, bueno, intentar implantar nuestro juego durante el partido, que será lo que nos hagan nosotras más fuertes. ¿Qué es lo que nos han podido erreconGA? Vamos a ver el cuarto de… Ahí estamos, muy Así que la última pregunta, aquí. Gracias. Bueno, esperamos una semifinales de un mundial. Unas semifinales de un mundial quiere decir que somos unos privilegiados y unos los elegidos. Un partido de máximo nivel ante un país, una selección que admiramos por toda su historia y por su presente. Holanda yo creo que siempre ha sido un ejemplo de calidad, un ejemplo de mostrar un juego atractivo, un ejemplo de mostrar a futbolistas chicos y chicos en edades de formación que luego acaban siendo los mejores del mundo. Esperamos que sea un fútbol atractivo porque las dos selecciones tenemos talento para poder mostrarlo en el mejor escenario, que es este estadio nacional y ante el mejor público que es esta gente de Costa Rica que nos está siguiendo y todos los que nos siguen en televisión. Es el máximo nivel de nuestra categoría a nivel mundial y un partido en el que se va a decidir en detalles muy pequeños y con muchísima calidad en todas las jugadoras que puedan participar. Es una cuestión de ver quién lo hace mejor o a ver quién tiene más acierto y al que pase pues aplaudirle porque se lo merece. Gracias a la mesa principal y buena suerte por mañana. Gracias a la media también.